Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien. Acá, Lleva. Me imagino que han sido momentos muy difíciles, Lorena, a partir de lo que le ocurrió a su hermano. ¿Qué han podido ustedes reconstruir de ese sábado tan trágico? No, todavía no se puede creer de aquí el sábado. Uno no puede creer todavía de lo que pasó. No podemos pararnos de vuelta. Fue una situación muy trágica. Muy, muy. Contanos un poco, Lorena, de tu hermano. Él tiene hijos. ¿Qué pudieron ustedes repasar de lo que ocurrió ese sábado? ¿Todo había alguna disputa previa con este policía? Bueno, eso era el sábado de esa tragedia. Bueno, cuando pasó esa tragedia, mi cuñada lo llama a él desde la mañana que la venga a buscar, que ella estaba en la casa del policía con otra chica, con otra mujer policía y con la novia. Lo llama y le dice que venga a buscar porque se había tomado y que no se podía ir. Entonces él le puso que sí, que la iba a buscar. Él desde su casa hasta la casa de esta persona, de policía, le puso dos minutos. Cuando llega ahí, yo creo que ahí fue cuando él se presenta con que lo mataba, que fue la pelea, que lo termina matando. 16 golpes, sería 16 cortes en el cuerpo tuvo con ese hierro, que eso ocasionó la muerte. Yo puedo decir a las 6 de la mañana, si hay algo, cuando me llaman, eso pasó a las 3 de la mañana y fallece a las 4 de la mañana en el hospital, creo que fue en el hospital donde lo llevaron, que fue asistido ahí y tenía de fallecer ahí. Bueno, así, bueno, pelearon con ese hierro. El bajo termina matando con un... Que la astocia dio eso. Claro, en un primer momento, Lorena, se había dicho que había sido una pelea, digamos, con golpes de puño, pero luego, bueno, con las pericias que se realizaron, lo que se determinó es que utilizó, en este caso, no sé si un hierro, otro elemento contundente, ¿no? Además de los puños, un cortafierro, por lo que se estima. Un cortafierro, sí. 16 cortes en el cuerpo, de distintas partes. Fue. Bien. De distintas partes. Incluso desde la fiscalía se ha determinado que, bueno, esta persona que está detenida, este policía, siga, le dictaron la prisión preventiva precisamente porque entiende la fiscalía que hubo un exceso, digamos, de lo que es legítima defensa. Digamos que hubo como una intención un poco más allá, que primó este impulso de matar a la víctima, ¿no? Sí, fue a matarlo. Lo que da la astocia fue a la muerte, fue a matarlo, ¿no? Que fue a golpearlo, fue directamente a la muerte. Eso es lo que da la astocia. Lorena, ¿ustedes imaginan? El martes pasado tuvimos la audiencia en San Cristóbal, pudimos viajar todos, estuvimos ahí. Bueno, la fiscal trabajó muy bien, está trabajando muy bien. Y bueno, dio todas las partes que dio la astocia. Dijo todo como, voy a morir a tocarlos, mi hermano. Por eso dieron ahora a 90 días que me siga detenido. Exactamente. Lorena, entre tu hermano y esta persona que está detenida, este policía, había disputas previas. ¿Ustedes pudieron pensar en algún momento que podría ocurrir este desenlace? No sé, eso se está investigando. Se está investigando esto. ¿Cómo fue el... Si ellos tenían algún contacto? No se sabe todavía. En ese momento en que se produce la pelea, ¿ustedes pudieron hablar con alguien que haya estado allí, en el lugar? Bueno, la que estuvo ahí fue mi cuñada. Pero, viste, supuestamente declararon que no lo podían... No se pudieron meter en la pelea, no lo podían tener a él. Y una de las... La policía dijo que estaba como... No sé cómo que dijo la palabra, que dijo que no pudo actuar en el momento. ¿Tu hermano tiene hijos? Sí, tiene una de siete y una de nueve. Me imagino lo difícil de esta situación, ¿no?, para toda la familia. Muy difícil. Lo que ahora lo más feo son los chicos. Los chicos... Mi mamá... Mi mamá que... Hay que contenerla, hay que estar con ella. No es fácil para nadie. Lorena, teniendo en cuenta que se trata de un policía, ¿ustedes tienen miedo que esta causa no avance? Como ellos se saben todas las leyes, todas las mañas, tenemos miedo que se quieran escapar por algún lado. Pero bueno, estamos trabajando. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando para que esto se haga justicia. Y porque es un policía, va a tener que salir libre. No. Ojalá que no salga nunca más. Que se quede. Porque el hecho que fue la forma que lo mató, no era injusto matar a una persona así. Lorena, ustedes tuvieron una audiencia. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? A nivel, digamos, judicial. Bueno, el juez va a estudiar las partes que se escuchó ese día en la audiencia. Y bueno, después va a haber la otra audiencia cada 90 días. Que supongo que ya va a agarrar la feria hasta el año que viene. Supongo yo que hasta el año que viene ya no vamos a tener otra audiencia. ¿Creen que después de esta audiencia, en los 90 días, seguirá detenida esta persona o podrá recuperar la libertad? Sí, la fiscal está trabajando. Porque dijo que tiene que investigar a fondo. Hay ciertas cosas que tiene que investigar, que no le cierran. Vamos a ver qué pasa. Pero la fiscal está trabajando muy bien. Tenemos fe que este tipo no tiene que salir. No tiene que salir. Incluso, por lo que tengo entendido, la fiscal, que es Emilce Fisore, había considerado que había un peligro de posible fuga, ¿no? Por eso también le declara la prisión preventiva. Lo dijo ese día en la audiencia. Lo dijo, sí lo dijo ese día en la audiencia. Bueno, Lorena, no sé si querés dejar algún mensaje, hacer tu pedido de justicia por tu hermano, por Carlos. Sí, quiero, bueno, que pedí que esto se haga justicia, que basta de crímenes. Y bueno, de parte de mí y de toda mi familia, bueno, quiero agradecer por la nota, por haberme llamado. Y bueno, lo único que pido es justicia. Que no se vuelva a repetir casos así. Y bueno, que no salga nunca más. Que se haga justicia. Bien. Y bueno, eso, por el momento. Bien, Lorena, te agradecemos mucho estos minutos y estamos al aguardo a ver qué novedades pueden producirse en el marco de la investigación. Y bueno, mi solidaridad para vos y la de todo nuestro equipo, para vos y para toda la familia en este momento tan difícil, ¿no? Bueno, damos, gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Lorena Coletti, que es hermana de Carlos Correa.